Soy Milton Berrocal y esto es... Buenas noches amigos. Les saluda Milton Berrocal, en representación del equipo de investigaciones ocultas, compuesto por quienes habla, drugocultas y hierofante. Las brujas. Esas mujeres con las que se asustan a los niños, son imaginadas como ancianas decrépitas, que vuelan en escobas y que son sirvientas del diablo. Sin embargo, la figura de la bruja como esclava del diablo recién surgió en la Edad Media, cuando la iglesia católica persiguió y ajustició a miles de mujeres acusadas de ser hechiceras. Muchas de las mujeres acusadas de brujas, en realidad, no lo eran. Sin embargo, pasaron a la posteridad como tales. En este video, te presentamos a las 13 brujas más famosas de la historia. Fue una mujer española acusada de pactar con el diablo, hacer brebajes, asesinar niños y muchos otros crímenes que escandalizaron a la sociedad de su época. Se le hizo un juicio civil y, tras torturarla y hacerla confesar numerosos delitos, fue ejecutada en la horca en el año de 1535. Fue la esposa española del rey Enrique IV de Inglaterra, que fue acusada por su hijastro, Enrique V, de brujería. En su juicio, el propio rey y un fraile testificaron en su contra. Sus bienes fueron confiscados y ella fue encerrada en el castillo de Lettis. Más tarde, fue perdonada. Conocida por los peruanos como la mujer vampiro. Nació en Inglaterra. Fue conocida por su obsesión por la brujería y la magia negra. Fue asesinada en 1893 y, en su agonía, juró regresar de la muerte para vengarse. Su cuerpo fue enviado a las costas del Perú y depositaron su féretro en un cementerio de la localidad de Pisco, donde permanece hasta hoy. Algunos la llaman Santa Sarajele. Aprendió de su madre, María Labeau I. Los misterios del vudú en su Nueva Orleans natal. Vivió durante el siglo XIX. Usaba los más diversos amuletos que vendía cuando ejecutaba sus servicios. Mató a mucha gente y, según se cuenta, podía maldecir a una persona hasta su cuarta generación. La variedad de métodos que utilizaba contra sus víctimas era infinita. Conocida como la bruja de Edmonton, fue acusada de embrujar a niños y ganados de los vecinos al negarse a estos a comprarle escobas. Confesó ser bruja y haber visto y acarició al diablo, quien, según ella, se le acercaba en forma de perro. Fue ejecutada en 1621. Conocida afectuosamente como la vieja Dorothy. Se sabe tan poco de ella que muchos piensan que no existió realmente. Sin embargo, se cuenta con su partida de nacimiento de finales del siglo XIX. Se le escribe como una señora acomodada que siempre lucía un collar de perlas. Era una bruja de la antigua escuela. Por ende, mantener el secreto era el supremo. Fue la primera persona ejecutada por brujería en la colonia de Massachusetts, Estados Unidos, en 1648. Fue médico y luego de la muerte de varios pacientes, se la empezó a considerar una bruja. Se dice que, en realidad, las medicinas que usaban eran muy adelantadas para la época que sus pacientes se negaban a tomarlas. Era una divina y claridad evidente inglesa que vivió en el siglo XVI. Sin embargo, la primera publicación de sus profecías apareció en 1641, 80 años después de su muerte. Se dice que mostraba habilidades psíquicas desde temprana edad. Su aspecto físico coincidiría con la forma en la que se representa normalmente a una bruja. Cuerpo desproporcionado, encorvado, con penetrantes, ojos altones y enorme nariz alguileña. Muchas de sus visiones se hicieron realidad. Fue una mujer ucraniana que desde pequeña mostró grandes dotes para la credividencia, siendo consultada incluso por miembros de la realeza sobre asociaciones privadas y por la policía respecto a algunos delitos sin resolver. Fue cofundadora de la sociedad teosófica de su país a principios del siglo XIX. Cabe destacar que la sociedad teosófica fue la primera gran organización ocultista moderna y la que dio origen al movimiento de la nueva era. Eran las principales figuras del ocultismo junto a Aristide Crowley, a quien influenció e inspiró. Esta mujer fue una viajera incansable que recorrió varios países en busca de más conocimiento oculto. Conocida como el Hada Luchadora de Botmin, se decía que era clarividente y que la gente acudía a ella para adivinar su futuro y sanarse de muchas dolencias. Luego de una discusión con sus vecinos, fue encarcelada y murió de pulmonía. Se dice que su espíritu apareció varias veces en el museo donde se colocó su ataúd en 1819. Es la bruja más antigua de la que se tiene conocimiento en Irlanda y en el mundo. Murió en 1324. Fue una mujer bonita y sofisticada y sofisticada. Carastró siempre, siempre, fama de manipular a los hombres para que satisfacieran todos sus antojos. Era, además, una mujer muy poderosa e independiente, cosa extraña para la época. Antes de cumplir su sentencia de muerte, escapó a Inglaterra y no se volvió a saber de ella. La leyenda de esta mujer sirvió para que se rodase la famosa y taquillera película El Proyecto de la Bruja de Blair. En 1785 fue acusada de engañar a varios niños de su pueblo para sacarle sangre. Fue expulsada del pueblo, atada a una carretilla y empujada así al bosque, donde se supone murió debido al invierno. Después de su muerte, hubo muchas desapariciones y muertes extrañas y aterradoras relacionadas con ella. Durante siete meses del año de 1692, en la aldea de Salem, hoy estado de Massachusetts, fueron ejecutadas 20 personas inculpadas por realizar burjerías. Asimismo, fueron arrestadas 200 personas y acusadas otras 200 por los mismos delitos. Cuatro años después de los juicios de Salem, los jurados firmaron una confesión de error y suplicaron clemencia. Se descubrió que muchas de las acusadas de burjería consumían pan con centeno. El centeno contenía un hongo que provocaba un estado de intoxicación, lo que les hacía expulsar espuma por la boca. Mi amigo Fran, del canal de YouTube, el recolector del terror, hace banners muy buenos, a solo 5 euros. Les dejaré en la descripción de este video, los links a los cuales ustedes pueden ingresar para contratarse con él. Les dejaré en la descripción de este video, suscríbete al canal de YouTube y suscríbete al canal de YouTube.